Así son los que es el norte, como yo, como yo Soy el tigre de la bengala, un picotón con lengua Ya papaya, ya papaya, ya papaya Super chic, super fashion, que impresionante Acción Super chic, super fashion, que impresionante Acción Que divina, que divina, que divina, que divina Puesto 2 Puesto 1 ¿Le gustó Rosana? ¿Le gustó Rosana? Invita a la gente, invita a la gente que llame Invita a la gente, invita a la gente que llame Puesto 1